...y asesor. Vale, vale. Yo sé que lo haces en el... Vale, porque no lo hace. Es que lo haces en el... ¿Y Eduardo? ¿Qué pasa? No sé lo que me haces. ¿Y Eduardo? ¿Qué asesor de los clientes? ¿Qué asesor de los clientes? ¿Qué asesor de los clientes? Vale. Yo ordié la... Sí, sí, sí. ¿Quién es escurado? Sí, estuvimos participando en el... O sea, yo he sido la IP de UPM... Ah, muy bien. ...de el PIB. Ah, muy bien. Y el día este que nos conocimos... Bueno, participamos en el desarrollo de la propuesta, que era como desarrollar soluciones a medida de pobreza energética, y metimos ya el tema del calor. Vale. Y el día este que nos conocimos, también coordinó un consorcio europeo que se llama Cultura Ice, que es de pobreza energética de verano específicamente. Hostia, son muy interesantes. Y ahora tenemos una nacional sobre adaptación de las sedes a las aulas de calor. Muy bien. También con datos metidos, o sea, detección de áreas de riesgo en la ciudad y... Ah, muy bien. Y crear una herramienta para ver... Pues ahí podemos colaborar. Claro, pues por eso Auguste ha dicho... Sí, 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 sí. Bueno, venga, voy a dar la siguiente... ¿Qué no? Si te vas a hacer una pregunta, que está puntuada en nuestro de los ejes, que es el de la energía, y como la moderadora y la que va a llevar un poco todo este tema, será Carmen, que juega con la presencia a los componentes... Bueno, a ver si me encuentro. Vale, voy. A una cosa, recordad, hay que hablar a mí mismo solo porque si no la grabación... No funciona. Vale, ahora ya esto funciona, ¿no? Bueno, pues buenos días y bienvenidas a esta segunda parte de la sesión de hoy. Como decía Isabel González, sobre el eje de energía que estamos desarrollando dentro del proyecto. Esta mesa se llama Posibilidades y limitaciones ante la producción energética y fotovoltaica y los nuevos modelos de consumo y distribución de la energía. Me acompañan cuatro ponentes que, si os parece, iré presentando a medida que vayan contándonos lo que nos han traído. Va a empezar Ibai de Juan Ayuso, que es geógrafo y ambientólogo por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Planeamiento Urbano y Territorial por esta casa. Y, bueno, va a presentar un poco las líneas de trabajo que lleva avanzadas el eje de energía centrada en el estudio de la capacidad productiva fotovoltaica y de la demanda energética en la Comunidad de Madrid. Así que, Ibai, te cedo los manos. Gracias. Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir, tanto presencial como online. Vamos a exponer los resultados preliminares que llevamos avanzados en el eje de energía, que es un avance respecto a los resultados que presentamos en el seminario de junio. En el seminario de junio partíamos o conformamos un diagnóstico muy general en el que constatábamos o reflejábamos una evolución a nivel muy general de nuestro metabolismo energético basado en sistemas energéticos cada vez más intensivos y, sobre todo, apoyados en combustibles fósiles, en hidrocarburos. Y, bueno, constatábamos eso, esta dependencia principalmente a nivel global en carbón, petróleo y gas natural y un creciente protagonismo de las energías renovables. A su vez, también constatábamos o reflejábamos a partir de la bibliografía existente un potencial o unas proyecciones de agotamiento de estos combustibles fósiles en el sentido no de un agotamiento en términos absolutos, sino de un incremento de los costes energéticos para disponer de estos combustibles. Y, en este contexto, nos preguntamos un poco la capacidad resiliente en el aspecto energético de la Comunidad de Madrid, entendiendo la Comunidad de Madrid como una región funcional y, bueno, cómo poco a poco las grandes aglomeraciones urbanas deberían ir desarrollando estas energías renovables para, bueno, abastecer su consumo, para volverse más sostenible. El trabajo lo hemos dividido en tres fases. Por un lado, la estimación de suelo disponible y suelo apto en la Comunidad de Madrid. Después, el diseño o la consideración de una instalación tipo, un modelo de instalación tipo, que es hasta donde llegamos en el seminario de junio. Hasta el momento hemos ido refinando estos datos y ahora hemos ampliado con la tercera fase, que es el análisis de flujo de materiales. Para la estimación de la superficie disponible partimos de este documento de la Comunidad Autónoma de Madrid que comentaba la zonificación ambiental para la implantación de energía fotovoltaica, que sacaron en 2022 y que establecía o sacaba una cartografía con tres categorías, en la cual hemos considerado la categoría alta como la categoría que entendemos que es suelo potencialmente apto para la instalación de energía fotovoltaica. No obstante, como vemos, por ejemplo, en el caso de los desarrollos del sureste, sí que veíamos que este trabajo, a pesar de ser reciente, situaba estos desarrollos como suelos con gran potencial y una gran cantidad de suelo, por lo que tuvimos que reelaborar nuestra cartografía eliminando suelos urbanizables sectorizados. Tomando estos suelos ya conseguimos una superficie de suelo potencialmente apto y actualmente estamos trabajando también en la estimación de coberturas siguiendo la metodología realizada por Emilia Román y Carmen, que también han estado trabajando desde esta escuela. Y, bueno, por el momento tenemos unos valores predeterminados porque el procesamiento de datos es lento y complejo, pero, bueno, por el momento tenemos unos datos preliminares con unas resoluciones de modelo digital de superficies de unos 2 metros de ancho y un ratio de ocupación del 50% para aquellas coberturas que consideramos aptas por orientación y pendiente. Finalmente, como ya digo, datos preliminares, tenemos una superficie de suelo apta de unas 34.000 hectáreas, que es un 4,2% de la superficie de toda la región, y en cubiertas teníamos aproximadamente 10.000 hectáreas. El 31 de las cuales, el 31% se concentraría en la ciudad de Mario. Pero esto con mucha cautela, porque aún tenemos que refinar estos datos. Para la estimación de la instalación tipo, hemos ido cambiando ciertos valores, también con ayuda de Héctor, que nos aconsejó que precisamente nos fijáramos en instalaciones ya vigentes. Y a través del proyecto SAVIA del Ministerio hemos podido ver, por el momento llevamos un total de unas 20 instalaciones revisadas y sacando, estos son algunas de las características que hemos sacado, entre todas las que hemos obtenido, y finalmente hemos decidido establecer una instalación modelo de módulos de monosilicio de 350 vatios pico a un eje. No obstante, a pesar de que están a un eje, no hemos considerado en nuestro modelo pérdidas geométricas de eficiencia. Es decir, consideramos que en todo momento los paneles están en posición perpendicular a la radiación incidente, lo cual permite ir al máximo de su eficiencia. La eficiencia de módulo la hemos calculado, la hemos estimado en un 21% y el performance ratio de 80%, con una densidad energética de unos 50 megavatios por kilómetro cuadrado. Finalmente, lo que hemos obtenido para llegar a estos números gordos es que podríamos tener una potencia teórica instalada de unos 27 gigavatios, 17 de los cuales estarían en suelo y 10 en cubiertas. Sin embargo, hasta ahora solo llegamos hasta esta foto fija, donde podemos instalar tantos gigavatios y lo comparamos con las reservas minerales existentes, pero con eso no hacíamos nada, sino que tenemos que entender que este proceso no se hace en un día, y mucho menos en Madrid, donde la potencia fotovoltaica que tenemos es irrisoria. Por lo que nos metimos a realizar o conformar un modelo de flujo de materiales basado, sobre todo en la metodología seguida, por Valero y su grupo de investigación, que está reflejada en este informe de Amigos de la Tierra. Y, bueno, finalmente conformamos un modelo de flujo dinámico dirigido por el stock retrospectivo y prospectivo entre 1998 y 2050. No obstante, los datos más relevantes, dado que apenas hemos ido instalando potencia en la Comunidad de Madrid, los datos más interesantes están a partir de las estimaciones, a partir de 2024. Entre las variables consideradas hasta el momento, a las cuales iremos añadiendo más, está la intensidad material de las instalaciones, el tiempo de vida útil y las necesidades de reposición de la energía cuya vida útil se acaba, y la evolución de las tasas de recogida y reciclaje, así como el consumo final de energía y las estimaciones de electrificación de la economía. Para la intensidad material de las instalaciones, hemos tomado como referencia los datos que se emplean en el informe de Amigos de la Tierra y que remiten a este informe de la Comisión Europea sobre los materiales. Como veis, va reduciéndose con el tiempo, especialmente en el caso de La Plata, los materiales por megavatio instalado. Nos hemos centrado básicamente, o principalmente, en los metales, en aluminio, cobre, silicio y plata. En cuanto al tiempo de vida útil, hemos seguido la metodología de Santos y Alonso Martínez, estimando una vida media de 30 años y a partir de la distribución de Weibull con tres interacciones. De esta forma, vemos que tenemos que instalar 27 gigavatios, pero esta potencia tiene que ser cada vez mayor cada año para ir reponiendo la que se va quedando obsoleta. Esto en un caso bastante optimista de unos 30 años de vida media. Finalmente, en 2050, alrededor de un tercio de la potencia instalada cada año es de repower, de reinstalación. En cuanto a las tasas de recogida y reciclaje, hemos considerado solamente, por el momento, las tasas contempladas en el informe de amigos de la Tierra, donde aumentan sensiblemente la tasa de recogida y la tasa de reciclaje, especialmente en el caso de La Plata. Luego, podemos debatir estas cifras. Estaba hablando antes con Héctor un poco sobre este tema. Y, finalmente, para el consumo de energía y electrificación de la economía, aquí es donde más estimación hemos realizado, entendiendo, tal y como dice, si nos creemos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, porque tiene unos objetivos efectivamente muy ambiciosos, hemos considerado un descenso del consumo de energía final del 17% entre 2019 y 2030, tal y como dice, hemos mantenido esa tendencia descendente con los mismos porcentajes. A su vez, hemos considerado una electrificación de la economía del 34% para 2030 y hasta el 52% para 2050 sobre el consumo final, tal y como comenta la estrategia de descarbonización a largo plazo. Finalmente, como resultados, obtenemos una gráfica de este estilo en el que, bueno, podemos ver desde 1998 un consumo final de la energía en la Comunidad de Madrid que hemos estimado a partir de 2024 hasta 2050, donde hay un descenso sensible debido a los aumentos en la eficiencia y un aumento bastante considerable también del sector eléctrico. En este sentido, la producción que estimamos que produciríamos tanto en suelo como en cubiertas podría llegar alrededor de un 89% del consumo eléctrico. Parece que no hay nada entre 1998 y 2024, pero, bueno, sí que hay potencia instalada y una pequeña generación, pero es del orden de 64 megavatios respecto a los más de 2.000 que alcanza. En cuanto a la demanda de materiales, hemos considerado con estas tasas de recogida y reciclado, bueno, como aumentan este consumo de materiales, como especialmente en el aluminio y en el cobre, hay un porcentaje cada vez mayor y bastante importante de reciclado que se podría emplear para potenciar el sector. En el caso del silicio no tenemos aún las tasas de reciclaje, no hemos encontrado ese dato y tampoco nos hemos atrevido a estimarlo. Y en el caso de la plata sí que vemos que hay un descenso, por un lado, por el aumento de las tasas de reciclaje, pero también por un descenso muy importante en la intensidad material de los paneles. Para entender un poquito la magnitud de estas cifras, hemos aplicado el índice de huella mineral equivalente global que aplican en el artículo de Felipe Andreu y colaboradores, el cual indica qué porcentaje de las reservas actuales sería necesario si toda la humanidad realizara una transición similar a la que estamos simulando aquí, que, como digo, es el 89% de la energía eléctrica. En este caso, la demanda de plata, especialmente llamativa, se requeriría el 35% de las reservas existentes. Como digo, hoy las reservas son dinámicas. Esto es algo que vamos a considerar en el futuro. Por otro lado, nos interesa, y es también una futura línea de investigación, la ocupación de suelo, donde una buena parte son cultivos y sector primario, lo cual afecta a la rama de alimentación, que hablaré después. También prados y pastizales y los bosques, con servicios ecosistémicos muy importantes. A su vez, hemos considerado también la huella fósil asociada solamente para la extracción primaria de aluminio, cobre y plata y que vemos que aumenta significativamente el consumo de combustibles fósiles, lo cual no es un consumo que consideremos dentro de las estadísticas de la Comunidad de Madrid, porque no extraemos cobre, plata ni aluminio en la comunidad, sino que es, de alguna forma, una exportación hacia otras geografías de extracción. Podríamos llamarlo así. Para el futuro, otras líneas que hemos considerado y que vamos a ir implementando es, bueno, por un lado, mejorar las estimaciones de la capacidad productiva de cubiertas con modelos digitales de superficie de mayor resolución. También integraremos las reservas dinámicas viendo cómo integrar estas estimaciones de picos de extracción de materiales dentro del modelo para entender si se pueden producir cuellos de botella en el medio o largo plazo. Y, bueno, un análisis en profundidad de la ocupación de suelo y la competencia con otros usos. Podríamos también considerar, aquí no está, pero variaciones o aumentos en la eficiencia de los propios paneles, que eso también es importante, o variaciones en la intensidad material. Y, finalmente, también considerar otras hipótesis relacionadas, más allá de la cuestión técnica de cómo modelizamos esto, relacionadas con la gestión de la energía. Y cómo, bueno, al final, el desarrollo de energías renovables en lugar de fósiles o como sustitución de fósiles implica una transición de un régimen energético vertical a un régimen horizontal. Y eso implica una nueva ordenación del territorio, una nueva gestión, unos nuevos modelos de apropiación, así como también las potencialidades que puede tener de, bueno, incluso a modo de ejemplo, hasta hace 20 años no se consideraba que en los tejados, que se pudieran extraer rentas de los tejados. Ahora existe la figura del facilitador energético, que es aquel que cede su tejado, su cubierta, su terreno, y cobra un alquiler por la producción de energía. Bueno, son cuestiones que van más allá, por supuesto, de lo que estudiamos aquí, pero que yo creo que también puede ser una pata, sobre todo con los compañeros que están aquí en la mesa, del debate. Y eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ibai. A continuación tenemos a Héctor de Lama, que es director técnico en la Unión Española Fotovoltaica. Es ingeniero de caminos de formación, pero como bromeábamos en el café, bueno, pues su mayor interés siempre ha ido hacia la parte energética. Y hoy lo que nos trae, si no me equivoco, o lo que nos va a contar un poquito, es de su experiencia profesional en los procesos de implantación de la producción de energía fotovoltaica. Pues muchas gracias Héctor por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros por invitarme, a Andrés Agustín y a la ETSAM, porque es un gusto poder venir a este tipo de charlas. Yo, ahora en mi presentación, voy a dar... ¿Si me dice el mando? Ah, sí. El... Yo que es aquí, hace nada tienes que chutar. Sí, es para... Ok. Voy a hablar un poco, voy a dar un poco un rodeo, ¿vale? Pero está bastante relacionado con la charla que ha dado Ibai. Y luego ya al final voy a entrar más en materia de la parte que tiene la fotovoltaica en la ciudad. Pero al principio voy a hablar un poco de una forma un poco más general, ¿vale? Entonces, primero, por poner en perspectiva, voy a hablar de la Comunidad de Madrid también en su conjunto. Igual que Ibai, simplemente por la comodidad de que existe un informe de energía en la Comunidad de Madrid, no así en el ayuntamiento. Entonces, aunque la Comunidad de Madrid no sea una ciudad, es un área metropolitana, y bueno, vamos a hacer esa simplificación, ¿no? Entonces, vemos aquí el mix energético que tenemos en la Comunidad de Madrid. Vemos que la mitad de la energía que consumimos son productos petrolíferos, el gas es un 23% y la electricidad es aproximadamente otro cuarto. Entonces, vemos que es un mix energético, pues, muy contaminante. Y vemos también que el consumo de la energía final en los últimos años ha ido descendiendo. Vemos en particular 2020 y 2021, pero vemos que los años anteriores, por lo general había una tendencia de reducción, sobre todo a raíz de la crisis, pero luego sí que recupera un poco a partir de 2014, pero no se recupera tanto. Y entonces, yo hago el gesto y fingimos que funciona. Y entonces, una cosa muy interesante es cómo ha evolucionado la intensidad energética de la Comunidad de Madrid. Esto es cuánta energía producimos, o sea, requerimos por cada unidad de PIB. Y ahí sí que vemos un descenso continuado. Ahí no hay el matiz de que de 2014 vuelve a recuperar un poco. Ahí sí que el descenso es bastante continuado. Entonces, esa es un poco la situación que tenemos ahora. Entonces, antes de continuar, creo que hay que hacernos una serie de preguntas. Y hay que ir realmente a cuánta energía realmente necesitamos en nuestras ciudades. Entonces, para eso primero tenemos que entender cómo medimos la energía, luego, pues bueno, cuánta energía extraemos, cuánta transportamos, utilizamos, malgastamos, y esta es una parte muy importante, y cuánta aprovechamos. Y entonces, es importante, y siempre que hablamos de energía, tener en cuenta que tenemos unas cuatro maneras, cuatro formas de medir la energía. Según en qué punto de la cadena de suministro estemos hablando. La energía primaria, que es la que extraemos de la naturaleza. La secundaria, que es la que transportamos. La energía final, que es la que consumen nuestros productos, nuestros coches, nuestras lavadoras, etc. Y luego la energía útil. Y esta última parte es un poco casi más filosófica. Plantearnos realmente de toda esa energía, realmente, qué utilidad sacamos. Entonces, bueno, primero tenemos que ver ahora mismo la situación actual. Y entonces, bueno, extraemos energía primaria a la naturaleza, pues de muchas formas, sobre todo, como decíamos antes, a través de combustibles fósiles, y vemos que los rendimientos que sacamos son diversos, ¿no? La transformación de energía primaria a energía secundaria. Por ejemplo, las centrales de carbón y de gas, pues las de carbón desperdician dos terceras partes de energía, las de gas, la mitad. Las renovables desperdician mucho menos, ¿no? Transformamos en torno al 90% de la energía que produce una planta fotovoltaica entre la red. Ese 10% serían los componentes, los inversores y los transformadores, ¿vale? Solo por aclarar, esta nos referimos, cuando hablamos de energía primaria, renovables, nos referimos a la energía que llega al sol, nos referimos a la que produce los paneles, ¿vale? Entonces, desde la que produce los paneles hasta que entre la red eléctrica, se pierde, pues, un 5-10%. Entonces, vemos que aquí hay una diferencia muy importante en cuanto a las pérdidas. Por supuesto, si no habláramos de transformación de energía primaria y secundaria en el sector eléctrico, como son los dos ejemplos que tenemos aquí, si fuera, por ejemplo, las refinerías o los pozos de petróleo, pues, también las pérdidas energéticas son muy considerables. Si hablamos de la transformación entre energía secundaria y energía final, pues, vemos que las redes eléctricas perdemos un 10-15% y, en cambio, en otras etapas, en otras formas de mover la energía, como es, sobre todo, los combustibles fósiles, se pierde una enorme cantidad de energía. Es sorprendente lo difícil que es conseguir datos concretos de cuál es la pérdida energética de las cadenas de valor del gas y del petróleo. Bueno, existen distintas estimaciones, pero, bueno, yo me he quedado con el dato de que el 40% del transporte marítimo a nivel mundial se emplea en mover combustibles fósiles. Una vez que no necesitemos combustibles fósiles, al mismo tiempo nos ahorramos el 40% de las toneladas que se mueven en barco. Entonces, allí puede haber un ahorro muy importante. Y luego, al final de todo, y aquí es una parte muy importante, cuánta de la energía final transformamos en energía útil. Entonces, los aparatos eléctricos tienen rendimientos por el 90-100%. Hay un aparato que es, a mí me parece, magia termodinámica, que es las bombas de calor, que luego ahora comento un poco cómo explica, cómo funcionan, pero, vamos, tienen unos rendimientos muy, muy altos. Voy a poner entre muchas comillas entre el 300 y 400%, aunque a algún termodinámico le duela. Luego explicaré cómo funciona esto de verdad, para no hacer trampas, ¿no?, a la termodinámica. Y, bueno, los coches de combustión son una patata en términos de energía, tienen un rendimiento del 25% desde el combustible a la rueda. Y, en cambio, el coche eléctrico, sobre todo teniendo en cuenta el freno regenerativo, pues tiene un rendimiento bastante mejor. Lo que os decía, el coche eléctrico tiene unos rendimientos mucho mayores. Entonces, siempre que hablamos de energía que llega a los coches, hay que tener en cuenta que un eléctrico requiere entre un tercio y un cuarto de la energía que requiere un coche de combustión, y eso es muy importante. Y las bombas de calor, la trampa termodinámica que hacen es que utilizan una unidad eléctrica para extraer tres unidades o cuatro unidades del aire, de calor del propio aire. Porque, aunque nosotros, en días fríos como hoy, tenemos la percepción que el aire no tiene energía, porque es muy frío, realmente en termodinámica el frío de verdad es menos 273 grados, y toda vez que estemos por encima de menos 273, hay energía en el propio aire. Y esa energía la podemos extraer. Y eso es lo que hacen las bombas de calor. Entonces, estas bombas de calor al final tienen un rendimiento de entre tres y cuatro veces el rendimiento que tiene una caldera de gas convencional que tenemos en nuestras casas. Y entonces, con todo esto, podemos plantearnos, bueno, pues cuánta energía usa, cuánta energía primaria usa una sociedad cuando depende de combustibles fósiles. Bueno, aquí tenemos tres escenarios. El primer caso es solo de combustibles fósiles, y vemos que requerimos muchísima energía, y, pues, más de la mitad, tres quintas partes de la energía se pierden. Todas esas pérdidas que hemos visto en las mismas etapas, la perdemos con combustibles fósiles. Si fuera con renovables, no perdemos tanto o casi nada. Aquí pone 100-100, yo igual reduciría un poco porque sí que hay pérdidas, pero desde luego mucho menores. Y, por supuesto, el tercer caso es un caso intermedio, que es esta etapa en la que estamos ahora transicionando, en la cual vemos importantes descensos de los consumos de energía primaria y energía final también. Entonces, ¿cuánta energía más gastamos en nuestra sociedad? Bueno, pues es una estimación para el caso español y es, pues, más de la mitad. Este es un otro ejemplo, el caso americano, que hay, como es un americano, mucho más desperdicio, ¿no? Pues dos tercios, ¿no? Hay mucha menos eficiencia energética, se desperdicia, pues, dos tercios de la energía. Y, entonces, aquí hay que plantearnos, pues, una cosa que yo creo en esta casa tiene mucho sentido, sobre todo en ese último paso de energía final a energía útil, ¿cuánta energía más gastamos? Porque una cosa es que calentemos nuestra casa, pero si no perdemos la energía a través de las ventanas, a través de las paredes, porque tenemos buen aislamiento térmico, porque tenemos SATE, sistemas de aislamiento térmico de edificios, pues, entonces, no necesitamos tanta energía final, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final aprovechamos mucho mejor la energía útil, ¿no? Y lo mismo pasa, pues, con la movilidad, que hemos visto al principio de todo que los combustibles fósiles son gran parte de estas necesidades energéticas de un lugar como Madrid. Si vamos más en bici, pues, en vez de mover una tonelada de automóvil, o si vamos en transporte público, pues, hacemos una energía bastante más interesante. Entonces, con todo esto, las necesidades energéticas que podemos tener en un lugar como Madrid son mucho menores. Voy llegando a donde quería llegar, ¿eh? Un segundo. Bueno, incluso ahora mismo, de lo que se está hablando mucho, es de aprovechar las pérdidas energéticas de unos procesos productivos para generar electricidad en otros, o, bueno, para aprovechar la energía en otros procesos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una serie de proyectos europeos, en lo que pretenden es que el calor residual de los centros de datos poder aprovechar ese calor, junto con bombas de calor, para redes de calor en el territorio urbano. Entonces, como sabemos, los centros de datos consumen mucha energía eléctrica, luego hay que enfriarlos, y enfriarlos funcionan con bombas de calor, igualmente, es un aire acondicionado, o un frigorífico son también bombas de calor, ¿eh? Y lo que hacen es extraen el calor que hay dentro de los centros de datos y lo tiran fuera, lo tiran a la calle. Pues eso no tiene ningún sentido. ¿Por qué no utilizar toda esa energía, calentar agua, y ese agua que sirva para tener calefacciones de distrito, pues, en todos nuestros distritos? Eso tendría mucho más sentido, sería un aprovechamiento energético, mucho mejor. Y no solo se puede hacer con centros de datos, se puede hacer también con, bueno, pues, por ejemplo, yo vivo en Moratalaz, y en Moratalaz la piscina pública utiliza el calor de las aguas residuales, las aguas residuales tienen mucho más calor que el agua de abastecimiento, porque, bueno, pues, porque cuando nos duchamos, pues calentamos el agua, y lo mismo con la lavadora, lo mismo con las vajillas, son mucho más calientes, y entonces hay una máquina que extrae el calor de esas aguas residuales, y con eso se calienta la piscina municipal, distrital, de las instalaciones. Entonces, se puede aprovechar la energía que vamos utilizando mucho mejor, para que en vez de tener pérdidas energéticas, ésta se convierta en fuentes energéticas. Y, uy, me he ido atrás. A ver, ahora ahí. Y entonces, bueno, en este sentido, también hay otros proyectos europeos que lo que buscan, hay uno que se llama Reuse Heat, y luego está el mapa del IDAE, y entonces, estos proyectos europeos lo que buscan es identificar aquellas actividades productivas que, por generar frío, realmente lo que hacen es extraer calor, y entonces, tienen un calor que estamos desperdiciando, sería el primer mapa, como vemos, hay muchos puntitos, los que estamos desperdiciando mucho calor, y el IDAE ha hecho algo complementario, que es identificar en qué lugares consumimos calor. Entonces, si juntamos los dos mapitas, pues tenemos ahí unos pípedes interesantes, de decir dónde hay oportunidades, y en el sector privado también hay oportunidades de negocio, para aprovechar toda esta energía que normalmente perdemos, y que realmente es una fuente de energía en sí misma. Y bueno, pero yo, ya me decís, pero tú te has ido, porque tú venías aquí a hablar de fotovoltaica. Bueno, venía a hablar de fotovoltaica, pero creo que es importante poner en perspectiva el papel que tiene la fotovoltaica en todo esto, que es un papel que, bueno, yo creo que es muy importante, trabajo en UNED, trabajo en la asociación del sector fotovoltaico en España, pero es importante ponerlo en perspectiva con todo lo demás, con todo lo que es el resto del sector energético. Y entonces, bueno, yo, por mi parte, lo que sí que creo es que toda la energía que sí que necesitamos, o casi toda, toda la que podamos extraer del sol, pues tenemos que intentar extraer del sol. ¿Por qué? Pues porque es la más barata, es la energía más competitiva, porque de esa manera la podemos producir cerca de nuestros domicilios, entonces esas pérdidas intermedias nos las ahorramos, y porque es energía eléctrica, ¿no? Y entonces si queremos reducir el consumo energético, como hemos visto que la electricidad, ya sea el coche, ya sea la bomba de calor, son mucho más eficientes que sus alternativas contaminantes, pues el hecho de que el autoconsumo sea eléctrico, pues ya nos da directamente la forma más eficiente. Y en este sentido, bueno, pues ya lo estamos viendo en los últimos años, hay un crecimiento acelerado del autoconsumo en el sector residencial, aquí os voy a poner varios ejemplos, tanto en edificios como en viviendas unifamiliares. Es verdad que en edificios está costando muchísimo más, y esto es preocupante porque en España el 70% de la población vive en edificios, y ahí, pues, luego podemos hablar más en el propio debate, pero existen importantes barreras con las distribuidoras, las empresas privadas, propietarias de las redes de distribución eléctricas, ¿vale? Estas son empresas dentro de grandes grupos y pues no siempre están tan animadas al autoconsumo como nos podría gustar. En edificios públicos vemos, por ejemplo, en colegios, en polideportivos, el de abajo creo que es de Manzanares del Real, y también incluso en depuradoras. Ahora tenemos fotovoltaica flotante, ¿no? Y esto está muy bien, porque no necesitamos utilizar tanto el territorio, porque utilizamos ya el propio territorio ocupado por balsas donde se procesan los residuos del agua para poner placas encima y pues ya tendríamos ahí más producción, ¿no? El canal Isabel II está haciendo varios proyectos en este sentido, unos cuantos megas, que no son muchos, pero bueno, ahí ya son megas que no tienen que traer a través de la red, sino que ya se producen en el propio lugar. Los edificios de oficinas, por supuesto, esto es muy interesante, precisamente porque se trabaja en las mismas horas de sol, entonces no hay tanta necesidad de almacenamiento energético, sea en batería, sea en almacenamiento térmico. Y aquí también está habiendo otra solución ingeniosa, que es aparcamientos fotovoltaicos, ¿no? Pero con las solares. Por supuesto, mejor sería ir en bici todos o en transporte público, pero mientras tengamos una elevada proporción de población, que va al trabajo en coche y tenemos enormes losas de hormigón por todas nuestras ciudades, más afuera, también los centros comerciales, pues mejor que esa superficie de aparcamientos también se pueda aprovechar. En este sentido, Francia se ha puesto el reto de conseguir 2 gigas fotovoltaicos solo en aparcamientos, ¿no? Entonces han legislado en consecuencia y creo que cualquier aparcamiento de más de 100 plazas tiene que tener pérgolas solares, tiene que producir energía. Y esto va a ser muy interesante, porque luego cuando tengamos coches eléctricos, se van a poder cargar ahí mismo. Y vuelve a aparecer la misma eficiencia que decía antes, que no tenemos que traer la energía desde Extremadura, o en el caso de los coches de combustión, traemos la energía pues del otro lado del mundo, ¿no? Pues en vez de eso, ¿no? Lo produces encima del coche y ya está, y lo vas cargando mientras tú estás en el trabajo. Lo mismo en industria. En industria es donde más vemos crecer el autoconsumo. A mí muchas veces me dice la gente, pero yo vengo en Avión a Madrid y veo muchos productos industriales y apenas hay paneles. Bueno, pues la mayoría de los paneles de autoconsumo en España, entre uno y dos tercios, según consideremos industrial o industrial y comercial, están en industria, ¿vale? Solo un tercio está en residencial. Por supuesto, hay varias de estas imágenes que son en China, donde allí, pues, por supuesto, ya que fabrica la mayoría de paneles, el autoconsumo en industria es elevadísimo, la proporción que tienen. Y, bueno, pues esto ayuda a descarbonizar todos estos procesos. Y luego, por último, bueno, todo esto de autoconsumo es estupendo, pero claro, esto hay que ver cómo lo articulamos. Y, bueno, pues existen ahora dos o varias formas, ¿no? Bueno, para edificios y poner autoconsumo existe el llamado autoconsumo colectivo, que, como decía antes, se está encontrando con muchas barreras que estamos intentando resolver. El IDAE sacó una guía del autoconsumo colectivo y, bueno, también una guía de rehabilitación de bombas con bombas de calor eléctricas, porque en España también tenemos mucha calefacción, que es calefacción del propio edificio, ¿no? Entonces, combinar ambas cosas, una bomba de calor grande, no como las que hemos visto, no como la que aparece en la portada, que se parece un aire acondicionado, sino más de calor, pues, de escala industrial, con el autoconsumo de los tejados, pues, ostras, ahí podemos ahorrar muchísima energía, electrificando la demanda energética, que al fin y al cabo es reducir la demanda energética. Y, bueno, sobre esto, sobre todo, hay experiencias, más en otros países, por ejemplo, en Viena tienen calefacciones de distrito eléctricas de un tamaño considerable, de 25 megas. En España está empezando a despegar ahora, es muy difícil de articular porque implica, hay una dimensión sociológica en la cual tenemos que poner de acuerdo a muchas personas distintas de una comunidad de vecinos. Yo creo que no es por nada que en España tengamos dos series de televisión sobre la convivencia entre vecinos, porque no es fácil, ¿no? Y, entonces, bueno, pues, ahí hay que articularlo y, entonces, ya no solo hay que pensar en soluciones ingenieriles, hay que pensar en cómo se articulan socialmente estas soluciones. Y, luego, yendo más allá del autoconsumo colectivo, ¿no?, a las comunidades energéticas, porque estoy seguro que se puede hablar bastante más después en esta mesa. Y las comunidades energéticas no tienen por qué ser solo comunidades eléctricas o comunidades fotovoltaicas. Se puede compartir, como mencionaba antes, no solo electricidad. Podríamos, como comentaba antes, hay un centro de datos cerca, podemos compartir, bueno, que el centro de datos, ese calor residual que tiene, lo comparta con el distrito que tiene en su entorno. O lo mismo puede ser, pues, con otras instalaciones que generan frío. Los supermercados, por ejemplo, generan mucho frío. Los hospitales. Entonces, todas las instalaciones que generan frío, realmente lo que hacen es extraer calor y tirarlo fuera. Pues, en vez de eso, pueden compartirlo con su entorno y mucho mejor. Entonces, bueno, con esto termino. Era simplemente una perspectiva general de la energía que utilizamos y, sobre todo, incidir mucho en la que desperdiciamos. Y entonces, considerando que desperdiciamos mucho, una forma de desperdiciar mucho menos, de aprovecharlo todo mucho más, es a través de fotovoltaica, los tejados y de bombas de calor. Muchas gracias, Héctor. Y aunque decías que ibas a dar una vuelta al empezar, la verdad que se agradece enormemente esa vuelta, porque siempre nos pasa que hay que sentar un poco ciertas bases. Creo que también has generado debate y vas a generar debate. Nos has dado lo que queríamos. Y entonces, bueno, pues va a dar que hablar después. Muchas gracias, ¿vale? Pues, a continuación, tenemos la intervención de Eduardo Sánchez, que viene de SOM Energía. Es socio y voluntario del Grupo de Charlas, del Grupo de Madrid, si lo digo bien. Es doctor ingeniero industrial y se ha dedicado siempre al ámbito de la cooperación internacional y al acceso a la energía. Así que, muchas gracias, Eduardo, por venir. Gracias a vosotros por invitar a SOM Energía. Yo estoy aquí en calidad un poco de portavoz, realmente se llama así grupo de charlas, porque solemos ir dando charlas por todas partes para explicar qué es la cooperativa, que la gente lo conozca, al que le interese que se apunte, pero también en foros un poco más formales. Está conmigo otro compañero, Jesús Salgado, que él es además parte del equipo auditor, entonces las cuestiones más técnicas y organizativas posiblemente las conozca mejor que yo. Voy a hacer una intervención muy sencilla y breve, acortándolo al aspecto más organizativo, institucional, desde los movimientos sociales o civiles. Y no voy a entrar en tanto, aunque luego lo podemos ver en el tema de las cuestiones más regulatorias, las dificultades, los retos para los próximos años. SOM Energía... Es una cooperativa de consumo de energía verde y sin ánimo de lucro. Esta es la foto que está en la primera pantallazo de la web y yo creo que refleja bien lo que es, es un grupo de personas. Una cooperativa de consumo es una empresa donde los consumidores somos los dueños de la empresa. Entonces, como somos los dueños de la empresa, pues establecemos las reglas y establecemos los criterios de cómo funciona la empresa. Esta cooperativa se enmarca dentro de lo que es el movimiento de economía social, donde hay otras instituciones de economía, no sé, como el resto de las cooperativas, no solo de consumo, sino también de producción, o también están, por ejemplo, las empresas de inserción social, o creo que también están los gremios de pescadores, y esto está regulado con otros criterios. Pero básicamente, lo que se intenta equilibrar en las organizaciones de la economía social es la sostenibilidad económica con un buen desempeño social, salarios dignos, transparencia, buen gobierno. Esta cooperativa se fundó en diciembre o a finales del 2010 y la historia es que llegó una persona, me parece que era de Holanda, y quiso contratar la electricidad a través de una cooperativa, y no había. Y entonces preguntó, pero si yo en Holanda la contrato, ¿por qué aquí no? ¿No lo permite la legislación? No, no, sí, la legislación sí lo permite. Lo que pasa es que nadie ha constituido la cooperativa. Ah, bueno, pues constituyámosla. Y entonces, junto a unos cuantos compañeros y amigos, especialmente en torno a la Universidad de Girona, y crearon esta cooperativa de usuarios. Yo creo que es una historia exitosa de lo que puede hacer el movimiento cooperativista y la economía social, porque ahora somos, pues, 84.000 socios, que para lo que son las escalas de España, pues es números relativamente importantes. No es la única cooperativa de consumo eléctrico, hay más, pero desde luego sí es la más grande. Aquí hay un tema también interesante, que son las economías de escala. En casi todo hay economías de escala, pero en la gestión administrativa, pues, también. Entonces, claro, no es lo mismo una cooperativa de 50, 100, 500, 1.000 que de 80.000, porque hay, digamos, servicios que se pueden ampliar. De hecho, nuestra organización presta servicios a otras cooperativas que tienen sus propios funcionamientos, pero nosotros les damos los servicios, digamos, administrativos, porque ya tenemos, pues, la lógica instalada. Como todas las asociaciones o cooperativas, pues, tienen unos estatutos, eso es lógico. Los dueños son los socios y socias, que para ser socio, pues, hay que comprar una pequeña parte del capital. Estos son 100 euros. Si te vas, se te devuelven. Y este 100 por 84.000, pues, son los 8 millones y medio de capital social, con lo que puede, digamos, hacer cargo al funcionamiento y a los imprevistos y a algunas inversiones. La organización se rige por una asamblea general que se suele hacer una vez al año. Se suele hacer presencial y online con todas las sedes. Y esta asamblea elige a un consejo asesor-rector, que son todos voluntarios, y también a algunos interventores de cuentas que supervisan la parte más económica, como lo que hace Jesús. La gente dice, bueno, y la electricidad en nuestra cooperativa es más cara, más barata que otras. Bueno, nosotros no podemos vender energía, digamos, en el marco, o sea, somos mercado libre, no por el tamaño, porque además el mercado regulado viene de otra trayectoria. Y el precio de la electricidad, pues, lo fija la asamblea. Entonces, el consejo rector, pues, hace un análisis de costes, incluyendo, pues, digamos, las inversiones y también, pues, pagando unos salarios dignos a todos los trabajadores, se ven los gastos, y más o menos, pues, dividiendo costes y gastos, vamos, gastos y... pues, se saca, y consumo, pues, se saca la tarifa, ¿no? La tarifa, pues, está más o menos en torno al mercado. Yo creo que en algunos contextos y en algunas épocas, pues, puede estar un poquito por encima de la tarifa regulada, pero en general está en mercado porque nosotros no tenemos beneficio. O sea, que realmente todo lo que se paga es para cumplir los costes. No tendría sentido tener beneficio porque, como solo módulos propietarios, pues, el beneficio no lo tendríamos que repartir. Entonces, pues, no tiene mucho sentido generar un beneficio para luego repartirnoslo y eso lo aplicamos al coste. La asamblea, el órgano de decisión es la asamblea, el consejo rector aplica las políticas, pero hay instrumentos, digamos, para marcar la estrategia, ¿no? Entonces, hay unos órganos, digamos, de comunicación, ahora hay un gran foro, el gran diálogo, para ver un poco hacia dónde quiere avanzar la cooperativa en el futuro. Y se va creando, digamos, pues, un discurso que luego es el que se suele aprobar en la asamblea. En la asamblea más bien se ratifica lo que se va trabajando en el periodo entre asambleas, ¿no? Y luego también es importante que la organización tiene un equipo técnico importante, ya son más de 130 personas, bastante cualificado, perfil joven, la sede y la mayoría de las personas están en Girona. Se me olvidó meter ahí, ¿no? Y luego en cada municipio importante, pues, suele haber un grupo de voluntarios, a veces han ido descontratados, puede ser, pero básicamente voluntarios que se encargan un poco más de la dinamización social. Y en la segunda transparencia, pues, voy a contar un poco qué hacemos, ¿no? La asociación se ha ido adaptando al marco regulatorio existente, ¿no? Primero creándose en sí, cuando había un marco regulatorio que lo permitía, pero nadie había tomado la iniciativa, y después en la fase de comercialización, que es la más importante, tenemos 117.000 contratos, hay más contratos que socios, porque un socio puede tener varios contratos, y además porque un socio puede ceder contratos a otra persona, ¿no? Hay una figura para que la gente que o no quiera ser socia o quiera ser, digamos, probar durante un tiempo, pues, otro socio le avala y se puede contratar la electricidad sin necesidad de pagar esos 100 euros y hacerse socio. Esto fue la primera actividad, y como segunda actividad se fue, se pasó a la parte de generación con energías renovables. Obviamente, aunque no lo he dicho, toda la energía que se comercializa y se produce es de origen renovable. La primera iniciativa que se puso en marcha fue las compras colectivas de autoproducción solar. la generación kilovatios hora. Esto era, digamos, en los años 2015, 2018, hubo un movimiento donde muchas plantas dejaron de ser rentables porque se cambió el marco regulatorio y le dieron al marco regulatorio el precio al que se remuneraba la energía fotovoltaica. Entonces, empezaron a haber plantas que por falta de rentabilidad se iban abandonando y Sombra Energía y otras organizaciones como ECO empezaron a recuperar esas plantas. Entonces, entre varios socios se compraba la planta y esa planta, digamos, era genial, vendía la electricidad a la cooperativa y se remuneraba al que invertía. Así se han recuperado, se recuperaron muchas plantas. Luego, dejó de haber tantas plantas para recuperar porque aunque los costes los ajustaron y ya no eran rentables, pues tampoco había tantas en el mercado y se empezaron a recuperar otro tipo de pequeñas hidráulicas, se empezó a promover algún sistema nuevo fotovoltaico, se empezó también a hacer algún pequeño generador eólico y esa es la primera modalidad. Ahí hay invertidos como 6 millones de euros y se produce 10 gigavatios hora al año. Si a alguien le está interesado en invertir sus ahorros, pues ahora ahí ha abierto una nueva convocatoria para invertir de 3 millones de euros y ya va por la mitad, entonces cuando se cumpla ese capital pues a la otra planta. Según fue cambiando el marco regulatorio, sobre todo cuando entró el gobierno del PSOE y Minas Podemos y la vicepresidenta Teresa Rivera, pues hubo un cambio sustancial en el marco regulatorio y entonces empezaron a dar muchas más facilidades para toda la instalación de autoconsumo y entonces pues ahí la organización pues también empezó a promover autoconsumo y la fórmula que encontró mejor fue el de las compras colectivas. Lo que se planteaba era hacer una convocatoria entre socios o entre afines a los socios y comprar en lugar de un sistema pues 100. Entonces con esa economía de escala pues se conseguían descuentos interesantes del 30 al 40%. Esa nueva línea de compras colectivas pues ha permitido hacer ya casi 4.000 instalaciones individuales domésticas. Bueno, si dividimos las instalaciones por los vatios pico pues la instalación media nos saldrá más o menos como de 3 kilovatios pico que es la digamos por ahí la media en el país. Una vez que tiene la instalación pues la comercialidad de ahora sigue siendo sobre energía y ahí también se puede hacer con o sin conexión de excedentes y si es con conexión de excedentes pues venta de mercado o compensación simplificada y la propia cooperativa pues también ha creado un instrumento para remunerar un poco más la compra simplificada cuando no hay opción de compra en el mercado. Otra opción para la gente que no dispone de casas unifamiliares para poder instalar para poder instalar en su propio mercado en tejado el sistema o en el jardín pues fueron a hacer plantas colectivas a través de la propia cooperativa. Entonces ahí lo que la cooperativa promueve instalaciones y ahí se pueden hacer aportaciones al capital de la cooperativa. La remuneración de esas aportaciones voluntarias pues también se deciden en asamblea y se remunera pues entiendo próximo al coste del dinero del mercado. No es muy rentable pero durante mucho tiempo tampoco era muy rentable lo que te daban en los barcos o en el tesoro público. Ahí participan 8.000 socios y hay como 17 millones de euros en capital voluntario para hacer proyectos renovables. Y como os decía según ha ido evolucionando el marco regulatorio pues ahora estamos entrando en todo el tema de la generación urbana compartida. Como ya sabéis ya ha habido no os supongo conocido mucho mejor pero varias evoluciones del sistema y ahora se puede compartir la energía que se produce en torno a 2 kilómetros donde está la instalación de generación. Entonces lo que se está llamando es a todos los socios para que si dentro de sus 2 kilómetros de su vivienda o de su negocio haya alguna cubierta pues que intentemos aprovechar esa cubierta para aprovechar esta oportunidad de uso compartido. aquí el proyecto por favor sería el modelo lo llaman GRU y la lógica sería que alquilaríamos la cubierta se están buscando cubiertas de tamaño mediano o grande por lo mismo una cierta economía de escala de 700 metros cuadrados aproximadamente entonces la somna energía alquilaría la cubierta los socios o afines que estuvieran en torno al punto de generación pues usarían esa energía la operación y mantenimiento de la cubierta sería subida por somna energía y se pagaría una cuota por ese uso y es la nueva adaptación. ¿Cuáles son las dificultades y los retos? Pues son de todo tipo ¿no? En nuestro ámbito pues que el movimiento cooperativista y la economía social pues es todavía marginal ¿no? aunque siempre ha existido pero no es un un sector potente y en ese sentido pues no se tienen muchas veces en cuenta sus peculiaridades a la hora de normar o regular y luego está la otra gran parte del problema que es lo que ya habéis citado directamente ¿no? Aquí hay digamos tres actores importantes que son la administración entonces cambiar el marco regulatorio pues es un tema complejo difícil y aunque se ha avanzado muchísimo en los últimos años y yo creo que el país ahora tiene una de las regulaciones más avanzadas también porque es de las más nuevas obviamente entonces se va aprendiendo de lo que hacen otros países pero todavía se tiene que avanzar más el otro gran problema es la desigualdad de actores ¿no? como ya citabais pues el sector eléctrico pues están las generadoras las transportistas las distribuidoras y las comercializadoras la comercializadora y también la generadora pues tiene que hablar con el resto de actores siempre ha habido en muchos segmentos del mercado pues cierto oligopolio lo que dificulta pues la competencia la regulación generalmente pues hay intereses cruzados porque muchos segmentos están tienen los mismos dueños aunque las empresas tengan digamos CIP distintos y hay un tema regulatorio complejo y ahora hay otro tema también que son las administraciones públicas para hacer muchas instalaciones pues necesitas permisos y toda la burocracia de los permisos pues es lenta permisos de tipo industrial permisos de tipo municipal permisos de obra entonces eso retrasa los proyectos y aumenta los costes y en el ámbito del consumo digamos colectivo pues también están estas dificultades de las comunidades de vecinos vamos digamos de los propietarios de las instalaciones pero bueno cuando se ve la perspectiva de los 14 años pues está claro que la transición se está dando y que las asociaciones digamos sociales pues también pueden jugar un pequeño rol en contribuir ¿no? desde nuestra organización además de promover pues intentamos hacer sensibilización y un poco de incidencia para tener un marco reubatorio pues más en el debate puedo ampliar cualquier cuestión que queráis y también mi compañero gracias pues muchísimas gracias Eduardo creo que de esos retos ¿no? estos años como socia de Somenergia estos años que hemos resistido era casi una cuestión de activismo ¿no? los precios que hemos soportado frente a a las ofertas de las grandes compañías entonces resistíamos ya bueno pues mira este precio de la luz es una cuestión de creer en el modelo ¿no? podemos hablar luego de ello bueno pues la última intervención corre a cargo de Jordi Mazón que él siempre defiende en cada foro que me lo encuentro de bueno yo vengo con este sombrero y con este otro es teniente alcalde de Vila de Cans pero como no tiene suficiente con ello pues también es doctor en física y profesor de la UPC o al contrario no tiene suficiente con ser profesor de la UPC ¿no? y ha sido el responsable del proyecto Vilabat que es un proyecto bueno pues muy importante y una referencia para quienes hemos participado en otras UIA siempre miramos a esta Urban Innovative Action como como un modelo de transformación de ciudad y y bueno pues nos va a contar un poco como ha sido el modelo de o como están implementando ese modelo de gobernanza y energía en Vila de Cans y hacía referencia a este doble sombrero que siempre quiere elegir alguno ¿no? cuando 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 se le invita a hablar pero me parece muy importante porque comentándolo en el café y seguro que él ahora pues pues habla de ello defiende como las transformaciones urbanas y como hacer política desde la ciencia ¿no? y creo que que somos unas cuantas personas las que estamos aquí que pensamos que es necesario investigar es necesario estudiar es necesario avanzar y es necesario publicar y después con con esa solidez que nos puede dar ese estudio avanzar y transformar nuestras ciudades así que bueno pues muchas gracias Jordi por aceptar la invitación y te doy la palabra muy bien pues muchas gracias y antes de nada agradecer la invitación porque es un placer estar aquí y enhorabuena por el proyecto y por este acto el mando si que lo voy a necesitar yo luego yo este doble sombrero que decía es no una reflexión yo a veces pienso que soy un político que hace ciencia o un científico que hace política no lo sé entonces ya de un momento que soy un poco un sencuántico una mezcla de estados y yo no lo sé bien yo os voy a hablar un poco voy a atrever a un ámbito muy local a Vila de Cáns ahora definiré y explicaré qué es Vila de Cáns y voy a dar una pincelada del proyecto Vila Abad que es un proyecto europeo de Novia que fue bueno ya lo explicaré con más detalle y que para mí es un proyecto que es transformador es un proyecto que tiene la voluntad a no solo de empoderar a la ciudadanía en temas de energía y gestionar de una forma diferente la energía en el medio urbano y que se ha adaptado con el paso del tiempo este proyecto nacional en el año 16 acabó en el 20-21 ahora es un proyecto que asume el municipio y que se ha ido transformando un poco adaptándose a la nueva realidad legislativa y de de consumos pero para mí insisto que es un proyecto de transformación urbana y que para y que es la punta de granza de la transformación de la ciudad para mantener la coherencia y este reto que hay desde el mundo de la ciencia le decían broma pero no es broma cuando hace un artículo científico ese artículo científico tiene que ser coherente con él mismo y con el artículo científico que hay alrededor del artículo no puedes hacer un artículo que viola las leyes de Newton porque el referí troba a tumbar pues porque no en política hacemos lo mismo construimos relatos de ciudad que sea lo máximo lo más coherente posible yo voy a empezar donde está Viladecán Viladecán es una ciudad metropolitana de la parte sur del área metropolitana esto de aquí es el aeropuerto de Barcelona esto de aquí es la gran ciudad de Barcelona esto es el aeropuerto de Barcelona este término municipal está aquí aquí está el núcleo consolidado el núcleo urbano o sea esta zona de aquí somos 67.000 habitantes 20 kilómetros cuadrados tiene una parte agrícola todo esto de aquí es la zona agraria del delta de Llobregat está aquí la zona protegida por la Unión Europea y aquí está la parte de montaña somos un municipio con mucha diversidad pesajística y también de fauna entonces me gusta empezar me gustaría empezar con esta diapositiva porque este es el último reto que hemos superado Viladecán ganó en octubre el sello de Greenleaf tenemos ciudad verde europea en 2025 en un proyecto que defendimos en Tallinn en octubre en el cual la base de ese proyecto o de haber conseguido ser la capital verde europea para ciudades de menos de 100.000 habitantes en el fondo viene el proyecto Vilavad Vilavad tiras de vino ese proyecto que es un proyecto de energía que ahora comentaremos de energía como también se ha comentado aquí o es todo y cómo gestionar esa energía y cómo avicularla nos ha llevado a generar este reto a generar este reto de ciudad y que nos ha llevado a poder a ser ciudad verde europea en el 2025 entonces dentro de eso está Vilavad que es lo que intento explicar ahora entonces un poco también el origen de Vilavad nos ha llevado a que Viladecán sea ciudad piloto para la agenda urbana española tenemos tres tipos de marcos a los que hemos definido la agenda urbana los planes sectoriales y la estrategia de ciudad en el 2030 y luego tenemos dos relaciones de gobernanza dos misiones la emisión de abandonos para cero y la para ser climáticamente neutra en 2030 que las emisiones sean compensadas y tenemos dos instrumentos municipales a la oficina de futuro de la ciudad y el MIA que son aspectos más de operación todo este marco estratégico de ciudad viene del proyecto Vilavad como antes comentaba este marco de ciudad esta estrategia de ciudad tiene seis ejes temáticos el desarrollo económico la educación la educación educativa la esterilidad saludable la tradición ecológica un aspecto importante que es lo que hablaré hoy la regeneración del modelo urbano y la resiliencia de la ciudad y tres ejes transversales que es la transformación digital y verde y la coerción social y de género y dos misiones que es la más importante es la intentar ser neutro de carbono en 2030 que tampoco o sea, va a ser muy difícil y imposible pero también es una herramienta de transformación urbana porque hay que transformar todo lo que viene con la energía y el urbanismo para poder como mínimo intentar si no es en 2030 será en 2035 o si no en 2040 entonces la misión es la nueva herramienta o el nuevo marco en el que nos movemos que proviene del Vilavad que es este proyecto de gestión de energía en el ámbito urbano de la agenda urbana a comentar que el 45% de las acciones están orientadas a la naturalidad climática que esto es producción de emisiones y aumentar la captura de carbono y esto luego quizá lo pueda alargar un poco más 11 acciones están específicamente orientadas a la transición energética tienen que ver con energía en la ciudad y los focos principales es fomentar la energía renovable a la producción para consumo individual y colectivo a fomentar la cultura de energía entre ciudadanos y los stakeholders a fomentar la eficiencia de los edificios aquí os apunte en el Mediterráneo no es el interior de la península y la energía se usa sobre todo para refrigerar en invierno hay mucha gente que aún no ha puesto la calentación en el Mediterráneo no hace frío cada vez hace menos frío pero un cambio un incremento de demanda para refrigerar aire acondicionado en verano que cada vez empieza antes y se va más tarde y es la demanda una movilidad sostenible y eléctrica como antes también se ha comentado y la gestión urbana inteligente mediante sensótica estos son los ejes principales o líneas principales de la estrategia de la ciudad que provienen de esto de Vilabat de Vilabat es un proyecto europeo que nació en 2016 y que esta foto resume mucho lo que es Vilabat Vilabat es una manera de empoderar a la ciudadanía en temas de energía que no tengan un rol pasivo sino un rol activo que sepan interpretar facturas de la luz que sepan lo que es energía lo que cuesta energía que entre ellos consuman energía y la puedan compartir y la energía lo es todo no es solo la luz que llega a la casa sino es el recondicionado es la movilidad es tener un espacio público adaptado etcétera o sea que es todo a mí me gusta decir que el tema de la misión que estamos ahora en este proyecto una de las patas que había bueno lo digo después que si no hago de spoiler el Vilabat el Vilabat tiene origen en el 16 es un proyecto del UIA financiado 80% de esos 5,3 millones de euros de 13 proyectos que se presentaron 3 ciudades construccionadas Guatebol, París y Vila de Cans y el subtema era una nueva manera de gestionar energía en el ámbito urbano y con empoderamiento ciudadano entonces básicamente las líneas de actuación del Vilabat son 4 la autosuficiencia energética proyectos de energía comunitario comunidades de aprendizaje y eficiencia energética en todos los sistemas donde la energía tiene un papel relevante como es un poco largo de esa tarde voy a ir un poco saltando porque esto hay mucha diapositiva y es un poco tenemos tiempo si hay tiempo perfecto es que lo que traes es tan interesante que no os corto bueno era para no cortar tiempo luego que pueda haber debate entonces el Vilabat lo que hemos creado es un consorcio de energía público en la ciudad es un consorcio de energía con una oficina que funciona con personal directo no hay un teléfono que llame sino que la gente viene a la oficina y se informa y el consorcio es público-privado ahora lo comentaremos y básicamente la gobernanza de esa energía y de este proyecto generación de energía o suministro de energía renovable a rehabilitación energética importante creación de una moneda local que viene asociada al consumo energético o al ahorro del consumo energético y que también es una herramienta municipal para premiar acciones que van en la línea de atención energética luego hablar de ello y creación de proyectos de formación para ciudadanos y empresas y técnicos en temas de energía la estructura es una combinación público-privada con la administración pública que básicamente es el Instituto Cataluña de Energía la área de seguridad de Barcelona y la área de seguridad de Vila de Canes y luego empresas privadas como varias empresas privadas y municipales esta diapositiva es la que es más importante es la que resume lo que es el proyecto VILABAT VILABAT es el consorcio que se ha creado en el proyecto europeo que tiene cuatro ejes o cuatro patas que es el suministro de energía el asesoramiento energético la revelación energética de edificios y la moneda VILABAT la moneda local entonces en color blanco está lo que era el proyecto europeo en el año 16 en color azul es lo que hemos ido incorporando para poder adaptar el proyecto a la nueva realidad en cuanto a energía suministro de energía inicialmente era una compra agregada los 600 familias que antes de la pandemia estaban en el proyecto pues todos llegaron al mercado a comprar energía verde renovable 100% con un precio fijado y era comprar energía agregada para suministrar entre los vecinos que forman parte del VILABAT hemos incorporado la producción solar y el autoconsumo y la generación de comunidades energéticas en el suministro de energía y esto va alrededor del consorcio el segundo la segunda pata es el asesoramiento en cultura energética y en temas energéticos para energías auditorías energéticas formación para profesionales y para ciudadanos a la organización de recursos de energía la opción de financiación básicamente acompañamiento de la ciudadanía para todo lo que tenga que ver con la energía y aquí también hemos incorporado el asesoramiento para la formación de comunidades de energía locales esto es un poco lo que se ha comentado antes de la mesa el tema de las trabas que hay es que la figura de la comunidad energética local no está aún bien definida la Unión Europea no está bien definida el Estado no la puede definir es complicado porque es entrar en el papel energético en las comunidades energéticas en una comunidad de vecinos que en el caso de VILABAT con el NIF de VILABAT cualquier comunidad de vecinos ya puede utilizar ese NIF para entrar en el mercado eléctrico pero no está regulado entonces como estamos un poco cansados de esperar a que se regule ya hemos tirado para adelante y hemos generado las comunidades de energía compartida sin entrar en el mercado eléctrico de forma directa pero sí de una manera como por un piloto que luego comentaré con los dos pilotos que hemos hecho porque queremos ir avanzando en esta línea porque si tenemos que esperar a que se regule quizá tardamos mucho la rehabilitación energética de edificios se han rehabilitado 51 edificios 51 pisos en 3 edificios en la ciudad desde el punto de vista energético y ahora lo que estamos es hermanados con Limasol en Greta para trabajar cómo rehabilitar y qué hacer para climatizar los edificios en verano que es el gran reto que tenemos en las ciudades mediterráneas porque en verano en invierno perdón sí que hace frío pero hace frío por 15 días y hasta hace mucho sol mucho anticiclón muchas horas de sol que un ambiente muy suave demasiado suave y finalmente la moneda Bilabad que es una moneda que equivale a un euro es la reconocida por el Banco de España un euro es un Bilabad y esa moneda viene del ahorro energético que puede hacer el ciudadano y de la inyección económica que cada año pone el municipio para compartir y para gastar en el municipio y que estos bonos Bilabad que luego comentaré vienen de aquellas acciones que van en la línea de la transición energética y es con el móvil yo voy a comprar la fruta o comprar el pescado con el móvil y pago en Bilabad cuando tengo Bilabad cuando no se me acaba por el euro pero pago y entonces y el comercio pues cuando acumula Bilabad los cambia euros o hay algún friki que acumula Bilabad esperando que como los bitcoins pues suban de valor en el futuro como el furtero que dice que no cambia Bilabad los hay que acumular en Bilabad entonces la gobernanza del consorcio es público básicamente el consorcio tiene el 65% es el ayuntamiento de Biladecans el 15% es la área biopuritana y luego el 20% en dos asociaciones que se han creado una que es la asociación ciudadanas para la funcionalidad energética y la asociación de empresas para la funcionalidad energética de Biladecans y estos todos estos agentes nos reunimos una vez al año en asamblea y decidimos pedir al ayuntamiento porque es un consorcio que acciones tiene que hacer o tiene que desarrollar para llegar a la funcionalidad energética que los vecinos en esta gobernanza quieren impulsar entonces es una gobernanza 100% pública entonces voy un poco a rap me voy a saltar porque si no se me va a ir muy rápido esto luego si lo podemos comentar pero hay acciones en la oficina hay la oficina Bilabad que es una oficina física en la cual la gente puede ir se le atiende se le asesora se le hace un acompañamiento a pedir ayudas a poner placas fotovoltaicas a generar comunidades energéticas etcétera a la moneda etcétera pero voy a ir a esta esta es la parte que ahora está muy de moda y que estamos haciendo muchas solicitudes y muchas consultas que es la creación de comunidades energéticas locales entonces Biladecans más de por sí ya es una ciudad en la que es muy compacta es una ciudad muy compacta con mucho bloque de piso dos kilómetros engloba prácticamente todos los ciudadanos de Biladecans 65.000 habitantes entonces toda la ciudad podría ser una comunidad energética local con la figura de Bilabad en el futuro cuando esté regulada se puede ir al mercado eléctrico porque el NIF de Bilabad ya puede representar a todos los asociados que lo forman y esto lo hemos empezado ya con dos pilotos con dos pruebas de pilotos que estamos ya justo empezando así que ya han empezado que es esto de aquí son dos pilotos la primera es la escuela la escuela de Enchaneta la Enchaneta es el niño pequeño que sube en las torres humanas de Castell y levantar la mano pues esto es la Enchaneta está en las puertas de Enchaneta es una escuela de instituto tiene 100 kilovatios de potencia instalado 50% 50 kilovatios los autoconsumen para su gestión diaria entonces 50 kilovatios no se venden a la red sino que Bilabad los gestiona y ahora en este piloto hemos cogido 50 familias inicialmente alrededor del barrio donde está y que los hijos estuvieran en la escuela pero ahora ya es para toda la ciudad por los 200 kilómetros y regalamos un kilovatio de potencia a cada familia de tal manera que si hacen las recomendaciones que decimos pues que pongan también hábitos y utilicen lavavajillas lavadora etcétera cuando hace sol el ahorro puede llegar a unos 200 euros anuales en la centra de la luz y sobre todo el tema de empoderamiento es decir que la energía que está usando es la que viene de la escuela entonces regalamos un kilovatio por familia en 50 familias como prueba piloto que el interventor que es el otro de la otra traba primero la legislación la segunda es el interventor municipal hay de todo y siempre el interventor no lo cuestionan para nada pero sí que él mira la letra hasta la última coma y entonces pues claro regalar energía pública a un privado pues esto según el interventor te lo pone muy difícil entonces aquí después de muchos meses y algún año de darle vueltas dijimos la palabra piloto prueba piloto para poder hacer esto y entonces el interventor en el código de interventor piloto ¿cuánto tiempo? un año y en ese año hay que tratar las bases de funcionamiento de esta comunidad y lo que están haciendo ahora entonces el piloto es clave entonces el otro piloto es el mercado municipal aquí hay 50 kilovatios la mitad de la enchaneta 50 kilovatios y estos 50 kilovatios se reparten entre los 13 paradistas 13 paradas de mercado pero no por igual sino que alguien recibirá más energía otro recibirá menos pero que siempre tengan un ahorro todos del 30% o sea que todas las tiendas que hay dentro del mercado tengan un ahorro del 30% eso significa que el de pescado que tiene una cámara frigorífica y gastamos energía recibirá más kilovatios hora de energía y el que tiene la tienda de lata de conserva que prácticamente se lo gasta luz pues recibirá menos energía pero el ahorro será siempre del 30% es otro piloto que estamos haciendo esta energía cuando no consume el mercado igual cuando el 50% que no consume la escuela que esto es 52 fines de semana por dos o 104 días al año más la semana santa más los dos meses de verano hay muchas horas de sol al año 160 y pico días al año que estos 50 kilovatios no consumen no se autoconsumen entonces esto se reparte entre los vecinos que forman la comunidad de Vila de Cancha a través del construcción de Vila de Cancha tiro para atrás que es la que estaba antes de esta deportiva nosotros en Vila de Cancha hemos instalado tenemos ahora instalado 1,4 megavatios de potencia en 23 puntos de la ciudad en dos fases entonces ahora tenemos prácticamente todas todas las cubiertas de las instalaciones públicas los 23 puntos de equipamientos públicos tenemos plantas fotovoltaicas y eso genera un megavatio de potencia no llega 950 y pico vatios o sea casi un megavatio de potencia más lo que ya teníamos tenemos una potencia instalada de 1,4 megavatios para repartir en la ciudad y para autoconsumir en los equipamientos y luego para compartir entre los ciudadanos y los que verán ahora a partir de los próximos años creemos que el ayuntamiento puede ser autosuficiente antes del 2030 a nivel energético y también la instalación domínica de la ciudad y el sobrante insisto que va para los vecinos a través del consorcio entonces la oficina de Vila de Cancha es el punto que yo creo que es muy relevante también a nivel urbanístico no es un teléfono como el de Endesa o el de Iberdrola que tú llamas y te das pulsa el 1 pulsa el 4 pulsa el 3 sino que uno puede contactar por la web en la web en la web en la web en la web ahí puedes contactar como en su energía o en cualquier otra compañía tú puedes contactar a la web en la web pero si tienes cualquier duda tú vas físicamente y siempre hay dos personas en la oficina en las cuales te van a atender y te van a asesorar y te van a llevar por el buen camino y ver la cara face to face ayuda que no un teléfono y eso también da credibilidad a los ciudadanos de que esto sale tras el ayuntamiento es donde están los ciudadanos y también es una oficina física en la cual puedes ir si tienes algún problema y no un teléfono entonces en el periodo que se ha hecho en el periodo europeo y también en el proyecto local se han hecho un montón de acciones para fomentar la cultura energética entre la ciudadanía que es un punto clave la ciudadanía está empoderada a nivel energético a tira y digamos que el ayuntamiento o el consorcio puede ir funcionando con más motivación en una masa crítica entonces esa masa crítica se ha generado con un montón de acciones desde la canción de Vilabat hasta el carrito del ice cream que va a reparar por la ciudad repartiendo helados y luego te da el panfleto de Vilabat que te da energía que te explica lo que es la energía el juego de Vilabat en los espacios Vilabat en el Vilabat de las escuelas Vilabat de las empresas Vilabat de las familias Vilabat para mujeres Vilabat para todo y la última cosa que hicimos fue este octubre este diciembre 1 o 2 de diciembre el primer congreso Vilabat de transición energética en la ciudad la rehabilitación energética ha sido un punto clave hemos rehabilitado 51 pisos de 4 locales comerciales con este valor energético y también aquí fue un piloto porque es un drama y ahora esto es lo que no repetiremos también hablando de trabas esto es lo que no haremos nunca más que es que desde el sector público entrar en un privado para rehabilitarle su edificio desde un punto de vista energético sino que lo que hacemos es damos ayudas premios Vilabat para rehabilitar la gente está muy contenta y esto se hizo en un barrio de edificación de los años 60 super mal aislados gente que también tiene vulnerable energéticamente personas que decían que antes tenían que ir en casa que estaban con la estufa puesta iban con 5 batallas puestas ahora prácticamente sin calefacción o con muy poca calefacción hacen una vida super saludable y muy confortable y eso también es verificante que te lo comenten después de haber rehabilitado edificios de los años 60 pues van bueno pues pues va a estar muy bien la moneda Vilabat es una moneda que viene de ahorro energético si uno ahorra energía se le carga el 50% del ahorro en Vilabat en el móvil en la cuenta del móvil y aparte el ayuntamiento pone en circulación cada año unos euros en momentos de final de año unos euros en Vilabat que si vecino cambia euros a Vilabat el ayuntamiento le da el doble de Vilabat hasta el máximo de 3 bonos de 25 euros cada bono el último bono es la pandemia lo que has tocado todo porque el origen de esto era que todos los bonos se pudieran comprar pero si tú demostrabas que hacías acciones por la sensación energética la pandemia lo modificó poco a poco vamos recuperando ahora este año 23 para el tercer bono a Vilabat solo podían adquirir aquellas personas que tenían energía verde en sus casas y el comercio cada vez más el comercio solo puede aceptar Vilabat si está en la línea de la sensación energética no da bolsa de un solo uso energía renovable etcétera y ahora también así como cosa novedosa de este 24 hemos puesto en los dos equipamientos deportivos de la ciudad seis máquinas doce máquinas seis y seis de running que en lugar de ser enchufadas y que consumen energía cuando uno hace deporte genera energía entonces por cada kilovatio hora de energía que genere el vecino pues al final de año se le va a dar unos bitawatts es decir haz deporte por la energía y esa energía que es muy menos es poca cosa pero es para fomentar es para empoderar habrá un factor esto esto no fue con el internet sino fue con los directores en físicas hay un factor que siempre pues sí es muy poca energía lo que vas a generar y el precio de kilovatios cada vez de este precio nadie va a correr para un eurobaño y bueno multiplicarlo por un factor 10 o por un factor 20 que esto se hace en ciencia ¿no? pues ya está entonces tienes una cosa más atractiva y la otra cosa es también en el punto verde municipal por cada litro de aceite rehusado de cocina pues tiene una su equivalencia en bilavats de tal manera que el vecino que ha dado un buen comportamiento pues se fija un premio en bilavats que luego esa moneda de bilavats o la puede cambiar a euros es verdad o bien la usa en el comercio local y entonces es una economía circular a través de la de la buena acción en la función energética y el consumo y el ahorro de energía este año se han puesto bueno se han puesto esta cantidad de dinero en bilavats coin en bilavats hay más de 4.000 vecinos que lo utilizan y más de 350 comercios que ya afectan a bilavats bueno el bilavats el producto bilavats se ha transferido a ciudades europeas concretamente a trícala a la misca y a serén se han servido un año y medio de transferencia de ese conocimiento y están implantando un poco el modelo bilavats en estas ciudades europeas y finalmente para terminar lo que decía el green leaf todo el reto de ciudad el green leaf los siete indicadores que evalúa la Unión Europea provienen del bilavats yo me acuerdo en el 19 cuando empezamos a trabajar esto claro para mí si el bilavats tiene como objetivo lo que he explicado y sobre todo por ejemplo si te gastas mucho dinero o dinero en rehabilitar energéticamente un edificio y un piso no tiene ningún sentido que el espacio público no esté adaptado es decir si tú tienes una plaza dura y pides a los vecinos que se cambien las ventanas para que sean eficientes que si le envuelve el torio del edificio etcétera no puede ser que la administración no haga los deberes y tenga un espacio público pues que libre calor entonces hay que naturalizar la ciudad entonces en el año 19 ya naturalizamos la ciudad con la excusa de que si el bilavats dice esto pues hay que adecuar el espacio público si en el mediterráneo como decía antes abriendo las ventanas mucha parte del año te corre el aire la brisa marina y el suelo en la brisa marina y si que hay días pues que hace mucho calor como en todas partes pero la gran parte del tiempo a partir de una ventana es correr el aire pero si tienes coches y ruido circulando pues vas a cerrar la ventana y vas a poner el aire acondicionado pues porque no transformamos la movilidad a eléctrica no ruidosa y vamos a cambiar un poco la movilidad de la ciudad pues el bilavats viene de ahí y así tiras de nero y te genera un relato que es un dato coherente con la transición energética y que es lo que presentamos con indicadores etcétera en Tali con el grid lift y para la emisión de segmento de carbono en 2030 hay que reducir emisiones y capturar y eso también te viene del bilavats y ahora el último paso es lo que hemos definido para este año este mandato 24, 23, 27 la transición energética en Viladecán se hace con las palancas que nos hemos aumentado que se llaman palancas 5e entonces esta es la diapositiva oficial pero la no oficial es esta que es la mía entonces las palancas 5e es la transición energética tiene que basarse y la política municipal tiene que ir en la línea de electrificar el final de consumo todo lo que tiene el final de consumo hay que crear comunidades en el bilavats creemos comunidades de aprendizaje de cultura energética ahora aquí vamos a crear comunidades de neutralidad de carbono es decir que como un vecino para combatir el cambio climático de la energía climática etcétera hay que ser neutro de carbono eso significa que las calderas de gas hay que empezar a sustituirlas electrificarlas la movilidad de combustible fósil hay que cambiarla para vehículo eléctrico etcétera o sea hay que electrificar todo al final de consumo hay que generar energía renovable que es la otra línea política de la palanca 5e porque todas se empiezan por energía renovable hay que generar en la economía circular por ejemplo en Viladecán la poda estamos trabajando para que la poda de los árboles urbanos vayan a la zona agrícola la cosa que les he dicho que prácticamente el 60% es agrícola los payeses los agricultores están haciendo regenerativa que es enterrar la poda en el suelo dejarla una temporada larga 6 meses un año capturar ese carbono no se emite la atmósfera y se pueda incrementar la materia orgánica del suelo y genere eso es una economía circular o las industrias y empresarial que también se están trabajando luego hay aquí una palabra muy rara en inglés pero la busqué para que fuera a empezar a poner que es captura de carbono que es el plan de la naturalización etcétera y finalmente la eficiencia en todos los sistemas energéticos la eficiencia energética en luminaria en movilidad en edificios en una calle con sombra reduce la demanda de aire acondicionado en un porcentaje alto según que pues hay que ser eficiente energéticamente en todos los sistemas y la palanca 5E también proviene de esta transformación urbana que el Vilabat impulsó y ayudó a tirar para adelante me hace ganar mucho creo así que voy a dejarlo aquí simplemente Vilabat es uno de estos tres ejes una acción climática una movilización social y un cambio de punto de vista ciudadano y sobre todo este aspecto de aquí que es la democratización de la energía la energía no como un bien de lujo sino como una necesidad básica de la ciudadanía y eso es todo bueno pues muchísimas gracias Jordi nos has dejado con los dientes largos y bueno felicidades por ese proyecto de ciudad no solo bueno y ahora ya abrimos la fase de preguntas yo lo siento por esta moderación pero es que con esta mesa que me han preparado pues a ver a quién cortas ¿no? así que tiene Andrés el micrófono para quien tenga dudas en la sala no tiene consultas ya todo el mundo tiene hambre bueno nos quedan 15 minutitos Agustín bueno yo a mí me parece que todo lo que habéis presentado yo creo que es súper interesante está muy bien pero hay una cosa que me preocupa a medio largo plazo ¿no? un día no sé si en serio en broma con uno de estos que trabaja en mejora de especies vegetales decía porque es rato es que en el año no sé qué año podamos dar de comer a todo el mundo digo y al día siguiente me refiero que ya había llegado al límite de la capacidad productiva del territorio y de las especies entonces a mí una de las cosas que el otro día estuvimos en una reunión que estaba Héctor que a alguien cuando hablamos de austeridad le pareció mal o sea que la que por si embargo aparece en vuestras presentaciones de una manera digamos no como una idea de fuerza pero una idea latente que igual hay que subir arriba ¿no? le das le das moneda a vida de cansa al que ahorra hacéis un análisis de la eficiencia del sistema yo creo que que con esta política europea todo está todo el proceso de electrificación digamos que ha quedado un poco por detrás la necesidad de la reducción absoluta ¿no? porque esto digamos que esto es un esto es un balón de oxígeno para para nuestras sociedades el decir oye podemos funcionar con un porcentaje menor de energía pero aún así lo que hacemos el final el cuello de botella al fin de los materiales está más lejos pero aún sigue estando en tesitura entonces me da la impresión de que las políticas europeas en este afán de la sustitución del sistema han abandonado lo que hace unos años era nuestra principal bandera que era el ahorro absoluto entonces simplemente yo creo que en vosotros no está por supuesto pero yo creo que en todas las presentaciones pero si me da que las políticas europeas el ahorro neto si es eléctrico pues ya vamos bien no era solamente si estoy de acuerdo o estoy yo equivocado y en la política europea eso se mantiene de alguna manera a ver yo intento responderte yo estoy de acuerdo porque fíjate porque antes de la ciencia y está muy de mal aquí hay mucho urbanista y arquitecto ¿no? entiendo y seguro que habéis oído lo que dicen de las soluciones basadas en la naturaleza bueno pues si aplicamos esto en la energía en este caso la ciencia dice que la física dice que todo tiende a la mínima energía y a la máxima entropía entonces la mínima energía hay que minimizar la energía y maximizar la entropía entonces la mínima energía significa hacer políticas o hacer acciones que sean eficientes la eficiencia la energía reducirla en Viladecant estamos intentando también el modelo energético de la movilidad tenemos coches compartidos hay también otra SOM que es SOM movilidad que lo que hace es compartir coche y yo creo que la austeridad entendida como una reducción o sea vivir con calidad pero gastando menos porque es innecesario entonces yo creo que esto sí que es una línea que es interesante y que hay que explotar y es el bueno es la la tendida a la mínima energía y al mínimo a derroche de energía en tema de residuos no he dicho nada de residuos pero también cuando no se recicla o el residuo eso genera residuo es más gastar energía porque ese residuo tiene una energía detrás entonces hay que reducir el número de residuos y eso es también el mínimo consumo entonces yo creo que sí que la línea de reducir a consumo y la austeridad un poco de austeridad siempre y cuando manteniendo la calidad de vida pues yo creo que es una buena línea en este sentido no sé si he respondido la pregunta pero no, que si la política de la Unión Europea había dado un gran bueno yo creo que la Unión Europea la Unión Europea tiene tiene muchos problemas muchos problemas muchos problemas y la Unión Europea que yo siempre cuando veo a un fórum europeo habla mucho de rehabilitación de energética de edificios que es donde tiene el máximo roche energético sí y yo creo que va por ahí en ese poco no te sé responder bien la pregunta de si si va por ahí pero yo creo que que querría pero tampoco no puede sí bueno yo estoy teniendo un poco de parte de son pero porque sí sí estudio este tema efectivamente o sea el modelo dominante del New Green Deal es la eficiencia energética no la reducción de servicios y es así y yo creo que es así porque es han visto que la lógica es donde tiene más aceptación social más desarrollo rápido entonces digamos dentro de la lógica no es la lógica decrecentista es la lógica eficientista por decirlo así y es lo mismo en Estados Unidos no solo es aquí políticamente es indiscutible pero es una estrategia que por lo menos en términos de reducción de termina de CO2 pues en el corto plazo puede dar alguna solución yo creo que en Europa o sea Europa al final bueno las instituciones europeas son complejas tienen que representar el es una democracia perfecta pero es una democracia tiene que representar muchas sensibilidades y aunque cada vez más personas entienden que hay que reducir el consumo neto de energía creo que todavía no estamos ahí sobre todo a nivel europeo que hay que representar a tanta diversidad de perspectivas yo creo que en la presentación que he estado haciendo yo es interesante que los datos que tenemos internacionales siempre son de energía primaria o energía final ¿por qué? porque la energía útil lo he mencionado es un concepto un poco etéreo es un concepto un poco casi filosófico pero ahí es donde yo creo que que más hay que hacer o donde más espacio hay de mejora porque claro yo lo mencionaba con la movilidad una cosa es que el coche eléctrico sea eficiente pero hay que plantearse si es eficiente mover una tonelada o dos una cosa es que la bomba de calor sea eficiente en calentar la casa pero hay que plantearse si es eficiente que gran parte del calor se vaya por las ventanas o por las paredes entonces yo creo que es en ese último paso de energía final a energía útil donde hay mucho espacio para mejora y ahí yo creo que Europa pues más que menos sí que está intentando hacer cosas porque ahí es donde ya donde crecemos porque decrecen las necesidades o sea porque dejamos de necesitar tanta energía entonces claro dejamos de comprarla porque la energía final al final es la que compramos entonces si aislamos mejor nuestras paredes pues no compramos tanto ni gas ni electricidad ni bomba de calor lo mencionabas mira el Mediterráneo ya han decrecido en cuanto a calefacción eso ya es evidente y lo mismo pasa con la movilidad si vamos andando vamos en bici pues ya hemos hemos decrecido directamente hemos eliminado la necesidad de tener un coche aunque sea muy eficiente eléctrico yo creo que tampoco sería justo decir que en Europa no dan importancia al aislamiento térmico de edificios o a la movilidad activa o sea o que y ahí eso sí que es de crecimiento entendido como una reducción de eso de la energía final no solo primaria no es solo eficiencia es eliminas la necesidad de consumir energía y eso yo creo que es un buen avance claro ¿qué pasa? que Europa pues bueno hace proyectos como el que os contaba de Reuse Heat pues bueno hace un proyecto de una cosa hace un proyecto de otra anima que las ciudades sean más peatonales pero al final yo creo que donde están muchas de las palancas para articular estos cambios no es a nivel europeo es a nivel mucho municipal y luego también nacional y luego también autonómico pero yo creo que hoy por hoy donde yo creo donde yo veo que hay más éxito en muchos sitios es a nivel municipal hay pocas regiones que se involucren tanto y y hay pocos estados que se lo pongan tan en serio como haría falta es verdad que en el caso de España el PENIEC que antes mencionaba Ibai sí que pone como objetivo reducir la energía final y es curioso porque creo que ese paradigma se está asentando tanto que incluso personas tan poco sospechosas de decrecentista como puede ser Elon Musk en su modelo de cuál es la sociedad al que hay que esperar un futuro sí que plantea una reducción considerable de energía primaria que eso sería una cuestión de eficiencia ¿no? que sería pues o del 50% pero incluso también de energía final o sea sí que reconoce que no va a haber o sea que vamos a usar menos energía o sea que que va a haber ya digo no solo una mejor eficiencia que sería el salto de primaria secundaria final sino que al final genuinamente usamos menos energía o sea que que decrecemos la cantidad de energía que usamos ¿no? que sería ese último paso que es el que distingue la eficiencia de la reducción ¿no? entonces yo creo que sí que hay cierto y que poco a poco va calando el discurso pero muy lentamente responder a eso yo voy a poner un poco punky sobre todo en lo que lo que comentas ¿no? yo creo que eso nos obliga a cambiar ampliar el marco en el que entendemos la energía y la energía en nuestras sociedades y por ejemplo lo que respecta a la energía fotovoltaica si uno ve las gráficas de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ve que que estamos en un boom energético solar dos, tres veces más grande que el de 2008 por supuesto con otras características otro modelo de mercado y detrás del cual hay bueno empresas petroleras básicamente y el problema no es instalar potencia podemos no hay ningún problema podemos estar instalando porque ya es una tecnología madura genera beneficios etc el problema que se está hablando ahora es de que hay que aumentar el consumo el consumo eléctrico electrificar entonces ¿cuál es la razón por la que hacemos esta transición? y estos aumentos en eficiencia están muy bien y son necesarios pero también deben ir acompañados de estas políticas de estas nuevas formas de organización bueno nuevas no pero estas formas de organización y gestión de la energía colectiva que empodere esto para no caer en aumentos en aumentos de eficiencia que nos lleven a efectos rebote que aquí José Manuel Naredo sabes muchísimo más que nosotros sobre esto seguro que también nos puedes ilustrar con esta cuestión si quizás es que lo del ahorro que decías tú no es por austeridad y no sé qué sino que en gran medida lo que no se discute es la obsolescencia programada que se está generalizando y con toda la historia de las nuevas tecnologías y de todas las cosas pues entonces se está forzando a hacer cosas totalmente siempre como lo nuevo lo mejor lo no sé qué tal y entonces se va dejando y eso yo creo que es que no se trata en general sino que se promueve esa como innovación permanente que conlleva una obsolescencia programada que en gran medida sobre todo aparte pues es lo que estábamos viendo en la sesión anterior se pincha la burbuja inmobiliaria pero la burbuja del planeamiento no se ha pinchado sigue ahí disparada tú dices hombre pues por favor no sé y todas estas cosas lo que conlleva claro pues es formar de vida que te exigen por fuerza pues toda la movilidad y todas estas cosas si en Madrid el crecimiento es explosivo y se tiene que ir la gente cada vez más lejos luego todos los flujos pues para con este tipo de de ciudad que se está construyendo claro pues eso va cada vez más en contra porque es se pretende mucho la eficiencia en una cosita pero la ineficiencia global no se discute claro para mí sobre todo ese es el problema de números yo no tengo muy mala memoria quizás tú se va mejor pero si no tengo mal entendido España planea para el 2030 tener 70 gigavatios de potencia y el consumo o la necesidad del país si no tengo mal entendido son unos 40 o por ahí o sea que hay un sobrante de energía o se va a generar más energía mucha más energía de la que el país necesita para funcionar entonces aquí yo si no tengo mal entendido esos números luego luego entonces aquí la cosa la cuestión es ¿tanta energía para qué? porque entre energía eólica y energía fotovoltaica los grandes parques eólicos y la solar habrá si no tengo mal entendido un gran sobrante de energía entonces aquí el peligro que no ha salido la mesa es el hidrógeno verde y las canalizaciones que se planea en la Unión Europea que lleve el hidrógeno verde hacia el norte pero aquí es un tema interesante de estrategia a discutir porque si España se convierte en un país energéticamente como podía ser entre comillas los países del Golfo en cuanto a petróleo en cuanto a petróleo energía claro podría ser un polo de atracción de empresas pero si no estamos al caso y esa energía la usamos para generar energía hidrógeno verde que exportamos vía tubo a países del norte o de centro de Europa pues estamos perdiendo quizá una oportunidad a tener energía en exceso quizá te pueda hacer que España acoja grandes centros de supercomputación o de datos que requieren mucha energía si esa energía tú la usas para generar hidrógeno verde para exportar la riqueza la estás manteniendo en centro de Europa yo creo que es un debate muy interesante y que me podrás corregir porque tengo muy mala memoria con los datos pero si va por ahí la cosa yo creo que allí también es un tema clave para los próximos años que hacemos con ese sobrante de energía que planea el gobierno en su plano aquí por matizar un poco los datos el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima en su último borrador todavía no ha probado que se espera que se trae la prueba en febrero efectivamente prevé 76 gigas de potencia fotovoltaica instalada a 2030 pero claro eso es potencia instalada la fotovoltaica no genera por la noche entonces parte gran parte de esa potencia se almacenará pues en centrales de reversibles de bombeo en baterías servirá para cargar coches eléctricos durante el día para alimentar bombas de calor entonces y parte de esa energía luego se trasladará por la noche entonces gran parte de esa energía sobrante simplemente es cambiar de unas horas a otras luego otra gran parte de esa energía es porque se prevé que aumente la demanda eléctrica que no energética energética se reduce considerablemente pero eléctrica aumenta mucho sobre todo en coches eléctricos y bombas de calor también ahora mismo para que sepáis en España hay consumimos efectivamente en los picos de demanda normalmente unos 40 gigavatios normalmente unos 34 o así pero ahora mismo sobre la mesa de de la red eléctrica y de los ministerios pertinentes de industria de la alimentación etcétera hay en torno a unos 40 gigas de proyectos de consumo intensivo en tramitación hay de todo hay hidrógeno verde hay centros de datos hay cirúrgicas por ejemplo Alcoa ha salido este fin de semana ya la noticia por fin de que se va a reactivar con energía verde entonces ahí hay de todo ahí hay de todo entonces hay que hay que coincidir contigo en que hay que mirar y que no todo es igual hay que separar el grano en la paja y hay que mirarlo con muchos con muchos matices y con una planificación energética a nivel país y eso es muy complicado y tiene muchos retos pero se puede hacer entonces lo haremos y entonces creo que aquí es importante luego por ejemplo dentro de todos los proyectos de hidrógeno que hay hay de todo también hay proyectos de hidrógeno que lo que plantean es transformar ese hidrógeno hoy por hoy en España ya utilizamos medio millón de toneladas de hidrógeno pero no es hidrógeno verde es hidrógeno gris o hidrógeno marrón es estallido del gas del gas natural entonces ya se usa ¿para qué? para fertilizantes sobre todo pero también para alguna otra cosa entonces por el momento hay que reemplazar ese hidrógeno gris que nos hace que lo sacamos del gas y que genera contaminación y genera CO2 hay que reemplazarlo por hidrógeno verde entonces hay proyectos de hidrógeno que buscan no aumentar el hidrógeno que usamos sino reemplazarlo y luego hay otros proyectos de hidrógeno y eso no es para exportar a ningún sitio eso son pues para aquí cuando se quede Fertiveria es la empresa española más grande de consumidor de hidrógeno es fertilizante y se quedaría aquí pero volvemos a lo mismo incluso a veces quizás podemos hacer agricultura regenerativa y entonces necesitar menos fertilizantes y tanto mejor ¿no? y bueno entonces ya te digo y luego dentro de centros de datos pues hay algunos que son empresas que dicen no, no, si lleva un tono de un centro de datos enorme y quizás es dudoso y otras que genuinamente sí que tienen un plan concreto en un lugar concreto con una parcela también lo estamos viendo en Sagunto ¿no? una fábrica de baterías para coches eléctricos que también se está planteando en Malladolid que también se está planteando en Cáceres entonces y esos son proyectos que sí que generan mucho empleo local pero que requieren mucha energía también y que cuanto más local mejor porque menos pérdidas tenemos de origen de un sitio a otro y porque muchas veces donde es más fácil desplegar renovables es en aquellos lugares donde el suelo es más barato y entonces coincide con la España vaciada entonces podemos tenemos aquí una oportunidad de que muchos proyectos electrointensivos lleguen a esos lugares que se están despoblando de forma acelerada yo siempre bromeo con mis amigos ahora que están llegando muchos centros de datos a Zaragoza digo ¿qué pasa? ¿que la Virgen del Pilar es la patrona de los informáticos? no no lo que pasa es que en Zaragoza hay mucha eólica y entonces es mucho más fácil a nivel técnico conectar industrias electrointensivas en aquellos lugares en los que hay un exceso una abundancia de generación de renovables entonces a futuro va a ser muy fácil conectar centros de datos en Zaragoza en Cáceres en algunos lugares de Castiglione y Castilla-La Mancha pero sí conectarlos a Madrid va a ser bastante complicado ¿por qué? porque ya es Madrid un sumidero energético que trae mucha energía del resto de España entonces necesitaríamos cables más grandes mientras eso se tramita es un mucho lío es muy lento y el centro de datos lo necesita ya entonces bueno pues si tú me dices que te conectas a Madrid dentro de cinco años o que me puedo conectar a Badajoz cuando yo quiera en un año pues entonces me conecto igual en Badajoz o en Zaragoza si Carmen no se atreve a cortar yo sí así que es muy interesante todo lo que decís a mí yo tenía también un par de preguntas que creo que la voy a dejar para la comida porque alguno de los temas que yo creo que no que a mí me ha surgido todo esto me ha parecido más que interesante os lo lanzo aquí para después seguir en la comida pero hemos hablado de eficiencia hemos hablado de producción de energía y yo me he quedado pensando y se lo iba a preguntar directamente a la gente de Son Energía ¿cómo nos planteamos cómo incorporar en estos nuevos modelos a los que están absolutamente fuera del sistema porque al final hoy cuando hablaba antes Laura Barrios que todos nos creemos clase media para participar de muchos de estos mi sensación es que tenemos que tener bueno pues un determinado nivel de recursos y cómo qué pasa con la gente que queda excluida supongo que ahí tiene mucho que ver las administraciones públicas y por eso también le trasladaría yo a Jordi si dentro de este programa tan estupendo que tiene en Vilaguad si existen además de otros bonos que hacéis con la gente que es que ni siquiera ahorra porque no consume porque no puede consumir entonces bueno pues esto lo dejamos y Carmen cierra la mesa y luego continuamos pues como donde Paz manda patrona no manda marinera nos vamos a comer y bueno la sesión continuará por la tarde a las cuatro a las cuatro pues a las cuatro no vale pues a las cuatro volvemos y muchas gracias a la mesa por la participación y a las asistentes también vale muchas gracias muy bien